¡Buenas tardes mis amigos y amigas! Espero y estén pasando un hermoso y bendecido día. Disculpen, pasó un carro acá y ahí estoy yo de boba, ¿verdad? Espero y se la hayan pasado súper bien. Vamos a mirar esta compra que les hice. Acuérdense, estas compras se las enseño. Una, porque las dueñas quieren verlas en video. Otra, porque les da una idea más o menos de cómo hacer sus compras, de qué es lo que se pueden llevar, todo eso. Así que sin más hablar, vámonos a la compra inmediatamente. Miren, estos zapatos fueron unos zapatos a Tommy Hilfiger en tamaño 10, que anduvimos buscando por todas partes hasta que los encontramos para el marido, por $36 dólares. Estos van por pieza porque, la verdad, no los encontramos hasta que los tuvimos que encontrar como en la cuarta tienda que fui. Así que ahí van esos. Se llevaron esta bolsa, yes, vean, en cremita. Súper bella la bolsa. Ya va llena de mercancía. A ver, veamos qué es lo que tiene aquí dentro, ¿ok? Esta es de $43 dólares. Y en esta bolsa va incluido un perfume Michael Kors por $20 dólares, que es de, ¿cuántos mililitros? No alcanzo a mirar, ¿30 mililitros? Están las letritas súper pequeñitas y los ojos ya me están fallando a mí. Y más con esta luz. Un Can Can, creo que sí es Can Can. Este es de $12 dólares por $30 mililitros. Aquí va otro. Este es un Nautica por $100 mililitros o de $100 mililitros por $17 dólares. Y luego otro de 50 mililitros en guiés por $15 dólares. Y a ver, ¿qué más lleva aquí dentro? Aquí lleva una blusita. Tommy Hill, no, Tommy Hill video now is Calvin Klein. Por $15 dólares. Una, veamos, esta es Calvin Klein también. Esta es una blusita de, creo que voy a $13 dólares. ¿Sí es blusita? Sí, es de mujer. Y esto es todo lo que viene en esa bolsa. Seguidita nos llevamos esta otra bolsita. Esta es una Tommy Hill figure. Y como pueden ver, les digo, las doblables. Ok, esta está por $28 dólares. Ahí está. Una Guess en cremita. Vean, a esta no le saqué el relleno porque no había lo suficiente de ropita y eso para llenarla. Y luego también, no me acuerdo por qué no le saqué el relleno, pero por algo no le saqué el relleno. Vean, ahí está. Ah, no, ya me acordé. Traté de llenar esta caja, como quien dice, de en una, meter la mercancía en una de $16 por $16. Porque esta mercancía también va en una de $18 por $18 y no cabía. Así que dije, ok, pues a fuerza se va a tener que llenar una de $18 por $18. Así que para que quede bien llenita y no se le vaya a abrir hoyos, no le saqué el relleno a algunas bolsas. Ok, aquí está esta. De 25 dólares. Esta trae su monederito, Nine West. Y su bolsita. Como pueden ver, también va con su relleno. Aquí está otra. Esta es una Yes por $40. Vean, están bellísimas, ¿verdad? Muy bonitas. Y todas me encantan que son cross bodys. Vean. Y aquí es un puño de blusas. Estas yo fui y se las compré. Le cobré 15 minutitos, mis amigas, en la Burlington para ir a comprarle un puño de blusas. Porque no encontramos blusas Yes en la Ross. Como yo iba a Burlington, 15 minutitos para agarrarle todas sus blusitas. A $15 por esta. Y parece que andábamos buscando también los zapatos ahí. Vean. Esta otra Yes, así en blanco, por $13. Se me están confundiendo. Creo que cuando de repente hay 15 minutos, se me están confundiendo. Yes, esta está por $15. Creo que tengo que acomodarme de alguna forma a que no se me confundan. A ver, esta es otra Yes por $13. Esta es otra Yes, vean. Creo que es la misma, ¿no? Miren esta cómo tiene brillitos. Súper brillositas por $13. $13. Esta es otra Yes en color, ¿cómo se llama este color? Por color oliva, por $13. Vean. Aquí está otra. Esta es una Yes también. Pero vean cuánto brillo. $13 también. Súper. Quienes de brillo. Esta es igual, pero creo que es en otra medida. Miren. $13. Una floreadita con brillos también. Vean, nada más. Esta creo que la miré en la tienda Guías el otro día. $15 por esta. Aquí está otra. Vean. Es idéntica a la otra. Creo que les acabo de enseñar. También $15 por esta. Creo que dependiendo del color, ¿no? Como que van variando los precios. A ver. Aquí está otra Yes. Vean. Esta es de $15 también. Como que la blanca cuesta menos, ¿no? Creo que son todas las Guías. Sí, creo que son todas las Guías. Bueno. Ahora seguimos con esta. Esta es una Calvin Klein. Por $13 de Ross. Vean. Muy bonita. Y es de hombre. Está preciosa. Luego aquí está esta. Esta es una Tommy Hilfiger. Así. De $15. Estas también ya han mirado bastantes. Les digo que de repente todos empiezan a llevar la misma mercancía. Vean esta que preciosa. Con mitad del cuello rojo, mitad del cuello blanco. Esta. Aquí está. $12. $13 por ella. ¿Verdad que está bella? ¿Verdad? Aquí está. Esta. Es una Tommy Hilfiger en azulito. Por $15. Otra CK. Aquí está. Por $15. Una Tommy Hilfiger. Vean. Por $15. Les acabaron de mirar también algunas. Vean. Esta es otra Tommy Hilfiger. Pero negro. Por $15. También. Otra CK. Vean con brillitos. Como les encantan allá. $17 por esta. No sé por qué les encantarán tanto los brillitos. Con el logo súper grande. Toda la caja de abajo es puro zapato. Vean. Empezamos con estas bellezas de $25. Vean nada más. Qué preciosuras de zapatos. Unos huarachitos de nena. Michael Kors. En blanco. Estos están. Creo que estos eran los de $19.99. Porque me acuerdo que unos no tenían precio. Y tuvimos que llevarlos enfrente. Estas que ya han mirado varias aquí. Por $20. Uy. Ando toda enredada. Vean nada más. Ya han mirado varias, varias en este. Aquí en el canal en estos días. Y la verdad. Un puño de zapatos. Que tengo desde ayer tratando de desenredarlos. Pero no puedo. Vean nada más. Las cosas. No hay ya ni de dónde empezar. Así que de alguna forma los voy a acomodar ahí. Porque son uno, dos, tres pares de zapatos. $20 cada uno. ¿Ok? No van en grupo. Es cada un zapato en $20. Vean nada más. Pero están preciosos. Miren. Miren esto. Bellísimos. Bellísimos. Por $20 los zapatitos. Color en rosa pardo. Pero como les digo. Nunca fui buena para desenredar cosas. Y aquí es donde se comprobó que la verdad. No sirvo para estas cosas. Hay veces que se nos enredan así las cosas en rosa. Las cadenas. Híjole. Qué lata para estarlas desenredando. Vean. Aquí están estos también. Estos no se alcanzaron a enredar. Estos están por $18. ¿Qué creen? Nada más los puse así para no enseñarles de a uno por uno. $18 dólares por estos. Aquí están estos. Estos son Daisy Fuentes. En $7,5 por $15 dólares. Vean. Aunque son de Daisy Fuentes. Es buena la marca también. Pero no sé por qué. Se me afiguran como unos Michael Kors. ¿No? Algo así. Cuando los miré pensaba que eran Michael Kors. Pero no son. Pues claro. ¿Verdad? No son. Aquí están estos Tommy Hill Figures. Vean. Estos también están bellísimos. Bellísimos. De $23 dólares. Estos. Vean estas bellezas de zapatos. Son 10. Pero como que tienen graffiti. Algo así. Están preciosos. Estos están por $23 dólares. Ya no hay donde acomodar zapatos ahorita. Estos que ya han mirado también aquí en videos. Son Tommy Hill Figures. Miren. Preciosuras de zapatos. Por $25 dólares. $25 dólares. $25. ¿Dónde estaban? Estoy tratando de acomodar ahorita todo lo que voy sacando. Porque ahorita, como quien dice, se tienen que poner en grupos de lo que va de valor. Para así tener cuenta de cuánto va en la caja y qué cuesta cada artículo. $23 dólares por estos. Miren. También son de niñito. O de niñita. Vamos a ponerlos aquí abajito. Otros Tommy. Ah, no. Estos son Nautica. Les digo. Les digo que si fuera Tommy me pelearía con el de Nautica. $20 dólares por estos. Y son en tamaño 2. ¿Ven qué belleza de zapatitos? ¿Cuánto dije? $10. $20 dólares. Pongo en el grupo de $20. Ah, $18 dólares por estos. Bellezas también. Ahí están. Estos también se me hicieron preciosos. Vean. GBG. Por 8. Son en tamaño 8. Por. ¿Por cuánto? Les ando buscando el precio acá abajo. Pero tampoco lo tiene. Ya saben que el GBG casi siempre se va en 20 y tantos. $24, $25 dólares. Aquí están. Otros que creo que ya miraron en otro video. Vean. En el que les acabo de grabar hace ratito. $26 dólares por estos. Así. Unos Tommy Hilfiger. Que estos. De todos los Tommy's que he enseñado. Creo que estos son unos de los que me gustan más por estas franquitas. Vean. Estos están por $26 dólares. Y luego tiene su TH en doradito en la parte trasera. Aquí están estos en color cremita por solo $32.99. Como pueden ver no tiene la etiqueta pero me base a lo que dice abajo del zapato. $32.99. Bellísimos Kelvin Clines. Y el último par de zapatos es este que está aquí dentro. Vean. También Tommy Hilfiger. Pero miren. Totalmente diferentes. Estos están por $26 dólares. Como pueden ver. Tamaño 7. Y aquí concluye la comprita. En esto gastamos 45 minutos de tiempo. Así que para que se calculen. Como les digo. Entre más bolsa que no sea doblable lleven. Más grande la caja va a tener que ser. Porque sí. Si no se pueden doblar. Pues tenemos que ponerlas a fuerza. De verdad no que haga más grande. Bueno mis amigas. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Ya me voy. Las miro en un ratito.